Penélope Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abarico Dicen en el pueblo que el caminante paró su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Y piensa en mí Volveré a por ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marechitó En tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope Penélope Tristeza fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejos Penélope 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 La llamó Penélope Penélope No era así su cara ni su piel Penélope Tú no eres quien yo espero Penélope 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 Aplausos Aplausos Aplausos